Correr una maratón es empezar con las piernas, la cabeza y terminarla con el corazón. En el marco del Día Internacional de las Cardiopatías Congénitas, se va a realizar una gran maratón en nuestra ciudad. La verdad es que nos ha sorprendido la gente como se ha sumado a esta primer maratón, así que estamos muy contentos y trabajando muchísimo para que sea un éxito y sea la primera de muchas. ¿De qué forma se pueden inscribir aquellos que estén interesados? Bueno, para la maratón tienen que entrar a las redes de la Fundación, ya sea Facebook o Instagram, ahí están los links de inscripción. Los invitamos a que si tienen algún niño, algún adolescente, algún adulto que padezca la cardiopatía congénita, puedan correr por esa persona. ¿En qué día y en qué horario se va a realizar? Se va a realizar el domingo 12 a las 9 de la mañana. Nos vamos a concentrar a las 8 en el parador que está sobre la costanera este. Para hacer hasta el faro y volver. Aquellos interesados en participar pueden inscribirse a través de las redes sociales arroba maratonistas.santafesinos. La verdad es que nos ha sorprendido la cantidad de preinscripciones que hubo y creemos que al faltar todavía unos 15 días se van a sumar más todavía, más participantes. Así que la verdad es que estamos muy contentos y le agradecemos muchísimo a la ciudadanía santafesina y de alrededores porque hay gente que viene de Rafaela, gente que viene de Esperanza, de Paraná. Así que les agradecemos muchísimo. ¿Cuál es el objetivo de la convocatoria? Mira, a concientizar, a visibilizar. Nosotros decimos que la cardiopatía congénita no es visible, así que intentamos que todos conozcan sobre esta patología. No se puede evitar, no se puede prevenir, pero sí podemos llegar a tiempo y de esa manera darle a nuestros hijos la mejor calidad de vida. Nosotros en realidad queremos que este Maratón Santa Fe Corre por tu Corazón sea un evento anual en el cual directamente se lo canalice como parte de la fundación.